¡Y a que todo el mundo! Este 23 de febrero se cumplen 42 años del golpe de estado fallido del 23 de febrero de 1981, un acontecimiento en el que la democracia española vivió un momento delicado, con miedo en las calles de algunas ciudades que vieron los tanques y al ejército actuar. 23 de febrero de 2023, hace 42 años del golpe de estado del 23 de febrero de 1981, cuando un grupo de guardias civiles, comandados por el teniente coronel Tejero, entraron al Congreso de los Diputados con la intención de encambiar el gobierno y el ciclo político de España. Afortunadamente no lo consiguieron. Fue un cambio espectacular, sí. Sí, porque la izquierda se dio cuenta que había que buscar la unidad total, porque no estaba todavía consolidada la democracia fuertemente. Hoy, 42 años más tarde, aquel acontecimiento queda en la memoria de las personas que lo vivieron a través de los medios de comunicación, que recuerdan los momentos más significativos de aquel golpe de estado fallido. Fue bastante susto y preocupación, porque como no sabías que había, que no había, que podía haber o que no podía haber, hasta que se aclaró todo un poquito, sí que se pasó un poco mal, sí. Llegó el 23F, allí nos encontramos todos en el cole, no habló nadie y cada uno se fue a su sitio. Han cambiado las cosas, pero no tan bien como tenían que haber cambiado. Teníamos que ir mucho mejor que estamos ahora. Eso ha cambiado muchísimo, muchísimo. Aunque ahora hay cosas que no gustan, por lo menos a mí, pero las cosas han cambiado muchísimo. Ahora da una sensación de estar más tranquilos, con muchas incidencias, pero bastante más tranquilos. Aquello fue una época muy complicada.